Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser sobre cómo convencer o cómo hacerles entender a tu familia, a tus amigos, la gente de tu alrededor, tu decisión de volverte vegano o vegana y mi experiencia personal con este tema, cómo lidiar con otras personas que pueden no entender tu estilo de alimentarte y que bien te critican o no te apoyan en tu decisión de alimentarte de una forma distinta a la dieta omnívora convencional. Bueno, voy a hablar de primero de todo qué es lo que debes hacer si tú estás en una situación, en un ambiente familiar donde tu familia no es vegana, cómo convencer, digamos, a tus padres si tú eres menor de edad, que me estás viendo y qué puedes hacer para manejarte mejor en situaciones sociales, con los amigos, con la familia y luego te voy a contar al final del vídeo mi experiencia personal con este tema y lo que sucedió cuando yo me volví crudivegana. Si no lo sabes, yo sigo una dieta cruda, lo que significa que como una dieta basada en frutas, verduras, nueces, semillas, algas, todo sin cocinar y básicamente alimentos que vienen de la tierra en su estado natural y sí, esta dieta es completamente saludable y puedes conseguir tus proteínas y puedes conseguir todos los minerales y vitaminas que el cuerpo necesita. Bueno, primero de todo me gustaría decirte que ser vegano, ser vegana es una decisión de la que debes estar orgulloso y que nadie te debe hacer cambiar de opinión simplemente porque estén en contra de aquello en lo que tú realmente estás creyendo ahora mismo. Esta es una decisión muy importante que has tomado, entonces entiende que es algo de lo que deberías estar orgulloso. Entonces, primero de todo, voy a empezar por los padres. ¿Qué hacer si tú eres menor de edad y tu familia no entiende que tú quieres comer una dieta vegana? En principio, si eres menor de edad, tienes que ceñirte a lo que tus padres te digan y quiero mencionar que si tú quieres seguir una dieta cruda, obviamente si estás bajo tutela de tus padres, lo ideal sería ceñirte a lo que ellos te dicen, pero siempre hay formas de hacerles entender que una dieta con menos cantidad de productos animales puede ser beneficiosa para tu salud. Bueno, existen tres razones principales por las cuales tu familia se puede oponer a que tú sigas una dieta basada en plantas si eres menor de edad. La primera razón es porque no quieren cocinarte o no saben cómo cocinar los alimentos en una alimentación basada en plantas, entonces tú tienes que comprometerte a cocinar o preparar tus propios alimentos si vives bajo la tutela de tus padres y ellos no quieren que sigas una alimentación vegana, tienes que informarte, tienes que aprender a cocinar y tienes que hacerlo por ti mismo. La segunda opción por la cual esto puede estar sucediendo es porque no confían en ti y básicamente no creen que esto sea algo serio, quizá creen que es una fase, entonces tú tienes que demostrar que esto es algo que realmente te interesa, que no se trata de algo pasajero y que es algo en lo que tú te vas a volcar. La tercera opción por la cual esto puede suceder es porque no saben nada del tema, es decir, no están informados y no saben el impacto negativo que causan los productos animales en la salud, el impacto negativo que causan en el medio ambiente, cómo son producidos hoy en día y cómo se ha deteriorado la calidad de esos productos. Entonces, mi tip principal, si tú quieres convencer a tu familia para alimentarte de una forma basada en plantas, es tip número uno, debes educarte mucho, debes ver documentales, debes saber nombres de doctores que promueven una dieta basada en plantas, debes tener toda la información posible que puedas absorber para que cuando ellos luego te hagan preguntas, como ¿de dónde vas a conseguir tu proteína? ¿de dónde vas a conseguir tu calcio? ¿tu hierro? Tú debes de saber responder a esas preguntas y debes de estar seguro en ti mismo de que realmente confías en este estilo de alimentación. También debes de ser comprensivo porque para las personas jóvenes es mucho más fácil ser abiertos de mente hacia una dieta basada en plantas, pero para los adultos, para gente que ha estado más de 50 años de su vida siendo alimentado de una forma, les han enseñado que la carne es algo necesario, es para ellos muy difícil de entender que venga tu hijo y te empieza a dar lecciones sobre de cómo comer y te diga lo que es correcto de comer y lo que no es correcto de comer cuando tú has estado muchísimos años alimentándote de una cierta forma. Entonces piensa que tienen otra perspectiva, piensa que ven el mundo de una forma muy distinta e intenta ser comprensivo de eso. Intenta darte cuenta también de que cuando un ser querido como un familiar o un amigo se antepone a tu dieta es básicamente porque se preocupan por ti, especialmente tus padres. Si se anteponen ante tu forma de alimentarse es porque se preocupan por tu salud y se preocupan por tu bienestar. La salud es algo muy delicado y si tú te alimentas de forma incorrecta podrías dañarla enormemente. Entonces cuando tu padre, cuando tu madre cuestiona tu forma de alimentarte y te dice oye quizá esta dieta vegana no me convence es porque se preocupan por ti y porque saben que en los años de desarrollo si tú te alimentas mal esto te puede luego causar consecuencias perjudiciales en años más avanzados de la vida. Entonces intenta verlos como un apoyo y no como algo que está en contra de ti. Bueno, básicamente mis recomendaciones para convencer a tu familia, para convencer a cualquier persona es básicamente que te informes muchísimo y que respondas con hechos científicos, con evidencia en lugar de simplemente insultando o yendo en contra de las creencias de las personas. Intenta responder con evidencia científica e intenta también enseñarles personas que estén en este estilo de vida y que tengan buena apariencia física, que se vean felices, que se vean contentos. Intenta demostrarles que esto es saludable y que hay ejemplos muy buenos de influencers veganos o gente que hace vídeos en YouTube. Hay muchísimos canales de YouTube de gente que es vegana y se ven espectacular. Entonces intenta mostrarles ejemplos como ese y eso va a servir de mucha ayuda. También es muy bueno que les enseñes documentales como por ejemplo Forks Over Knives o hay uno que se llama Food Choices y también puedes enseñarles libros o empezarte a informar tú a base de libros. Tengo un vídeo de mis libros veganos favoritos, puedes ir a chequearlo, estará en la cajita de descripción y allí básicamente te digo cuáles son mis lecturas veganas favoritas y que empecé a leer cuando me introduje en este estilo de alimentación. Y mi último tip para convencer a tu familia de que te quieres volver vegano es básicamente insiste, insiste y no tires la toalla porque realmente si ellos se dan cuenta que esto no es una fase al final y al fin y al cabo te van a dejar hacerlo porque saben que es algo que va en serio. Bueno y ahora vamos a pasar a las amistades, cómo convencer o cómo hacerles entender a tu círculo de amistades que tú te has vuelto vegano o vegana. Bueno, en mi opinión personal tú debes enfocarte en ti mismo y si alguien es un verdadero amigo, si alguien te quiere de verdad en su círculo de amistades no le va a importar la dieta que sigas. Obviamente si eres muy radical acerca de ciertos aspectos como no te gusta salir con gente que come carne o no te gusta ir a una comida y que coman carne delante tuyo, a mí personalmente no me importa. Entonces es bueno ser comprensiva o ser comprensivo de las costumbres de las demás personas o los hábitos de las demás personas y entender que intentar forzar tu estilo de vida en los demás no van a funcionar para nada. Lo ideal, en mi opinión personal, es que tú seas el ejemplo positivo de felicidad, de salud, de alguien que está haciendo un cambio bueno en el planeta. Intenta ser una influencia positiva más que alguien que fuerza su perspectiva en otras personas. Mi tip número uno básicamente para esto es enfócate en ti mismo porque esta es tu vida y no estés todo el día pensando en que van a pensar tus amigos si tú te alimentas de forma cruda y vegana o vegana o lo que sea. Intenta pensar que esta es tu vida y realmente cuando tú te mueras, cuando tú te vayas de este mundo no vas a querer decir en este mundo vine para hacer todo lo que los demás esperaban que yo hiciera. Pues no, en este mundo vas a ser mucho más feliz si tú haces lo que realmente deseas y realmente no te va a servir de nada ceñirte a lo que los demás quieren que hagas. Entonces tú sigue tu propio camino e intenta inspirar positivamente a las personas que estén a tu alrededor mientras tú sigues ese camino. Hay una frase que me encanta que dice estate demasiado ocupado haciendo lo que realmente amas como para que te importe lo que los demás digan de ti. Entonces me encanta muchísimo esa frase porque realmente es cierto cuando tú estás ocupado, cuando estás volcado en algo, estás tan digamos ensemismado en esa tarea o en el volverte vegano si realmente amas eso, estarás preocupado por eso y no estarás preocupado por lo que los demás piensan de ti. Y si estás preocupado por lo que los demás piensan es porque quizá no tienes suficiente seguridad o no estás suficientemente convencido de ese estilo de vida. Recuerda que los demás siempre perciben tu energía y si tú estás comiendo de una cierta forma o estás presentando un cierto estilo de vida y no te sientes cómodo, no te sientes seguro de ti mismo quieras o no la gente catch, o sea puede percibir esa energía entonces ellos lo saben si tú no estás cómodo y por eso te empiezan a hacer preguntas. Entonces intenta siempre presentarte con una energía de seguridad, intenta presentarte con una energía de confianza de lo que estás haciendo. Bueno y mi último tip para convencer a tu familia, a tus amigos, a quien sea que esté a tu alrededor es preparales comida, esto nunca falla. Si tú preparas una comida deliciosa, preparas unos tacos veganos, preparas unas magdalenas veganas, un pastel vegano, pastel de zanahoria crudivegano, eso probablemente les va a encantar y les va a ayudar a ver que comer vegano no es solo comer ensaladas, también puedes hacer un montón de postres deliciosos, e incluso si sigues una dieta cruda también puedes hacer postres crudiveganos que están súper ricos. Entonces seguir una alimentación saludable sin productos de origen animal no significa que tengas que privarte de alimentos deliciosos. Bueno y ahora os voy a comentar mi experiencia personal, qué es lo que me sucedió a mí con mi familia, con mis amigos, con la gente de mi alrededor cuando empecé a seguir un estilo de vida vegano o crudivegano. Bueno yo primero me volví vegana y lo hice por temas de salud y realmente no tenía la conexión ética, entonces yo era muy vergonzosa y lo que hacía es en situaciones sociales, cuando salía a comer con mis amigos o con mi familia, comía pollo, comía carne, comía pescado y yo no quería comerlo, pero simplemente me daba vergüenza decir, oye que soy vegana. Y por no admitirlo muchas veces me lo comía sin rechistar y simplemente para no ofender a las personas y luego me di cuenta, sabes que esto es lo que yo quiero hacer y me da igual lo que piensen los demás. Entonces fue cuando empecé a seguir una dieta cruda que todo empezó a cambiar y allí sí que pues empecé a intentar hacerles entender a mi familia que a mí me gustaba comer de esta forma y en un principio no tuvieron ningún problema, al principio mi madre se preocupó un poco y se pensó que yo iba a caer enferma comiendo solo frutas y verduras pero lo que hice fue, pues lo que te he recomendado, le enseñé un montón de personas que comen de esta forma y que están saludables, le enseñé un montón de estudios, de doctores veganos, documentales y poco a poco ella fue viendo que esto es completamente saludable si se hace de forma consciente y también me vio a mí, me vio que yo estaba mucho más feliz, que tenía muchísima más energía y que tenía muchísima más pasión por la vida entonces se dieron cuenta que era algo que me hacía feliz y nadie se opuso realmente yo siempre he sido una persona muy independiente, siempre me ha gustado cocinar mis propias comidas preparar mis alimentos y pues eso, realmente siempre he sido independiente y siempre me ha gustado tomar cuidado de mí misma. Cuando estamos hablando de situaciones sociales, al principio sí que se me hizo bastante difícil si salía a comer, decir, oye que sigo una dieta cruda y vegana, me puedes traer una ensalada tal pero lo cierto es que con el tiempo se vuelve muy natural, ahora ya es prácticamente normal para mí si voy a un restaurante, me pido una ensalada y les pido que pongan vegetales crudos y si no me lo hacen, pues simplemente lo que no sea vegano, lo que no sea crudo, no me lo como y lo dejo en un ladito del plato y pues realmente se trata de ser abierto de mente si tú presentas tu estilo de vida con felicidad, con alegría, si tú irradias salud quieras o no la gente va a ver eso y van a querer asemejarse un poco a ti y van a querer digamos desprender esa bonita energía que tú tienes y quieras o no, yo me he dado cuenta que muchísima gente de mi alrededor ha empezado a incorporar hábitos saludables simplemente porque me han visto que yo me sentía bien y me han visto que pues yo estaba muy feliz comiendo de esta forma y quieras o no, ellos perciben esa energía positiva, dicen ¿sabes qué? yo también me quiero sentir excelente, voy a empezar a comer más frutas y verduras y entonces eso es algo muy bonito, simplemente aspira a inspirar positivamente una frase que también me encanta y esos son todos mis consejos para convencer a tu familia, a tus amigos, a tus familiares o a quien sea que quieras convencer o simplemente como lidiar con otras personas que no se alimentan de la misma forma que tú puedes alimentarte y entender eso realmente, que cada uno tiene su forma de vivir y se trata de ser una influencia positiva para los demás muchísimas gracias por ver este vídeo si te ha gustado por favor no olvides dejarme un me gusta y también déjame un comentario abajo porque me encantaría saber tu experiencia con este tema eso es todo por hoy, si no me conoces yo soy Raquel y tengo un canal sobre veganismo, salud, crudiveganismo subo un montón de recetas con frutas y verduras un montón de comidas deliciosas y vídeos de lo que coman un día y también vídeos como estos hablando de un tema en particular así que si te interesa todo ese tipo de contenido me encantaría verte en mi próximo vídeo no olvides suscribirte aquí abajo y nos vemos súper pronto yo te deseo que tengas un día excelente chao 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 Gracias por ver el video.